Hola, soy Immanuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en A3Sistemas y os doy la bienvenida a este webinar en el que Antonio David Fernández, nuestro compañero responsable de la oficina técnica de A3Sistemas, nos hará un recorrido por la propuesta de nuestra organización para la automatización por medio de Gradle del ciclo de vida de las aplicaciones móviles híbridas, de aplicaciones móviles multipletaforma. Como seguramente sabéis, A3Sistemas, a lo largo de sus 19 años de existencia, y más concretamente desde luego en los últimos años, ha desarrollado un importante expertise en dos áreas esenciales, que tiene mucho que decir hoy en este webinar, tanto en la parte de integración continua, donde somos seguramente un referente con, desde luego, grandes referencias, las principales marcas en nuestro mercado que de verdad han apostado por la integración continua, han contado siempre con nuestros servicios, y también en el otro ámbito, las aplicaciones móviles híbridas, en las cuales, bueno, pues digamos que somos también un referente, desde luego, desde la creación, desde el lanzamiento al mercado de Hybrid, nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, aplicaciones móviles híbridas, que como bien sabéis, consisten, bueno, son aplicaciones móviles multiplataforma, un núcleo formado por HTML, CSS, Javascript, encapsulado en un contenedor específico para cada una de las principales plataformas móviles del mercado, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, etc., que nos permite, pues, desarrollar para todas esas plataformas al mismo tiempo de una manera muchísimo más rápida, mucho más ágil, reaprovechando el conocimiento existente en la organización y, sobre todo, protegiéndonos ante los constantes cambios del mercado, porque, como bien sabéis, en el mercado de, bueno, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la telefonía móvil, los smartphones, los tablets, etc., la constante actualmente es el cambio, es decir, no sabemos cuál es el dispositivo para el que vamos a tener que estar desarrollando de aquí a, por, seis meses, ¿no?, o un año. Mediante híbrid, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solamente estamos desarrollando hoy de una manera, como os digo, mucho más ágil, siempre, aún así, aprovechando al máximo las capacidades del hardware y sin incurrir en penalizaciones de rendimiento. Por tanto, como digo, no solamente estamos hoy desarrollando más ágilmente, sino que estamos protegiendo a nuestra organización ante los cambios que, seguro, van a ocurrir en este mercado a lo largo del tiempo. Bien, pues, sin intención de robarle a Antonio David más tiempo, solamente quería mencionar eso, que, bueno, pues, al final del día, el webinar de hoy orbita alrededor de esas dos constantes, la integración continua y el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. Podréis ver cómo esta propuesta que nos presenta hoy Antonio David lo que nos permite es encapsular y firmar los desarrollos que hace cada uno de los desarrolladores, valga la redundancia, del proyecto de una forma completamente automatizada, ¿no? Entonces, procedemos al empaquetamiento para cada una de nuestras plataformas de destino sin que el desarrollador tenga que invertir tiempo en hacer esas tareas que son repetitivas, que, bueno, pues, conllevan una cierta complejidad y que, bueno, pues, de esta forma lo que conseguimos es un desarrollo muchísimo más rápido y, sobre todo, además, integrado dentro de nuestra plataforma de integración continua, con todas las ventajas que eso supone. Bueno, como os digo, no quiero robaros más tiempo, voy a pasarle el control del webinar a Antonio David y nos veremos al final de su exposición y de su demo en el turno de preguntas y de debate. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y, nada, Antonio David, todo tuyo. Dentro de esta primera exposición teórica vamos a ver, sobre todo, bueno, una introducción que ya os ha hecho Manuel, pero para centrar un poquito el ámbito y luego ver la problemática que surge precisamente en ese ámbito. Luego presentaremos la base, el framework, la herramienta base que nos ha permitido construir este automatismo para gestionar el ciclo de vida de empaquetado de aplicaciones móviles nativas, ¿no?, para cada plataforma nativa. Luego veremos cómo usando ese framework pues se realizan una serie de comandos siempre repetibles y que establecen un ciclo de vida y ya, por último, cómo eso se incorpora en integración continua. Mi intención es no dilatarme mucho la parte teórica para, bueno, que lo veamos bien en la parte práctica. Entonces, bueno, la introducción, tal y como os ha comentado Manuel, se basa en que, bueno, las aplicaciones móviles híbridas y sobre todo en aplicaciones empresariales nos abren un alto porcentaje de reutilización, menores costes, reaprovechamiento y demás. Y nuestro objetivo ahora mismo sería ir o poder publicar nuestros desarrollos híbridos en las cuatro principales plataformas móviles nativas como son las cuatro que veis en la presentación, iOS o, bueno, en lo siguiente me tomaría la licencia de decidiríos, igual que con Gradle pues lo allanaremos para llamarlo Gravel. Android, BlackBerry 10, Windows Phone 8. Esas serían ahora mismo nuestras plataformas objetivo. Las dos primeras porque las consideramos evidentemente las más asentadas en el mercado y las dos últimas por ser las que tienen mayor proyección de crecimiento de aquí en adelante. Bueno, ¿cuál es la problemática de estos desarrollos híbridos? Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a aplicaciones híbridas nuestros desarrolladores, nuestros equipos de desarrollo tendrán una serie de conocimientos que normalmente no tendrán incluidos conocimientos profundos de las plataformas nativa destino porque estaremos haciendo desarrollos con HTML, CSS, sobre todo mucho Javascript, Framework Javascript y demás, pero hay una problemática que es que un desarrollo híbrido es necesario, como marcamos ahí, poder probarlos de forma temprana en dispositivos. ¿Y por qué? Porque emuladores o ventanas que podamos realizar a través de ciertos frameworks usando un navegador no nos van a dar el comportamiento real o exacto que nos va a dar realmente empaquetar de forma nativa esa aplicación y ponerla a funcionar en un dispositivo. Entonces, centrándonos en dos problemáticas, las podéis ver ahí. La primera es que los equipos de desarrollo, realmente cada uno está más habituado a un determinado sistema operativo. Se puede estar desarrollando con Mac, se puede estar desarrollando con Linux o con Windows. Y Apache Córdoba, en este caso, en las distintas distribuciones que tiene, pues presenta ligeras diferencias y ligeros errores en algunas plataformas que puede hacer que su uso sea distinto en cada plataforma. ¿Cuál sería nuestro objetivo aquí? Pues permitir a los equipos de desarrollo que usen un encapsulamiento de Apache Córdoba, que lo que hace es eliminar precisamente esas diferencias y permitir que siempre se use el empaquetado de forma similar. Por otro lado, un desarrollo híbrido, pues es agradecido para un desarrollador habituado a tecnologías web y demás, hasta que llegamos a la parte en la que ese incremento de funcionalidad, ese nuevo desarrollo, tiene que empezar a ser probado en un dispositivo nativo. Para conseguir eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues realizar un empaquetado nativo. Y ahí nos enfrentamos a los detalles de la plataforma nativa. Lo primero es que ciertas plataformas nativas, como puede ser IOS, como puede ser Windows Phone 8, necesitan disponer de un sistema operativo concreto para realizar ese empaquetado, porque en otros sistemas operativos no existen las herramientas para hacerlo. En el caso de IOS, evidentemente, estamos hablando del sistema operativo SX, en Windows Phone 8, en este caso Windows 8. ¿Qué implicaría eso? Pues que un desarrollador, si quisiera probar en un terminal Android, en un terminal IOS, en un terminal BlackBerry, Windows Phone 8, necesitaría poder disponer de al menos dos máquinas, o una máquina virtual dentro de su equipo para poder cubrir el empaquetado de todas las plataformas. Por otro lado, ¿cuál es un factor diferenciador también dentro de cada plataforma nativa? Pues la gestión de la firma del paquete final. Todas las plataformas tienen una firma del paquete que al final es el que se va a entregar o subir al market, destino de cada una de ellas, y esa firma es específica y tiene sus particularidades en cada plataforma. Android es una de las que lo ofrece de manera más sencilla, porque en tiempo de desarrollo no requiere firma. El APK lo podemos generar sin necesidad de tener un certificado. Sin embargo, las IPAs, que serían los empaquetados de IOS, necesitan ya el certificado que reconozca luego el dispositivo en el que se va a aprobar esa aplicación. Es decir, lo que queremos es que los desarrolladores híbridos sean capaces de tener una infraestructura, una serie de herramientas que les facilite el probar lo antes posible en un dispositivo. Bueno, una vez vista la problemática, esta problemática se ha abordado dentro de AT-Sistemas, conjugando bajo la oficina técnica a dos centros expertos, como son el Centro Experto de Movilidad y el Centro Experto de Integración Continua. La unión de estos dos mundos nos permite contar con el conocimiento, por un lado, de los detalles de cada una de las plataformas nativas de destino, y por otro lado, de frameworks y herramientas de automatización de construcción, como Gradle, que es sobre la que se construye este gestor de ciclo de vida automatizado. Os lo paso a presentar de una manera muy rápida a todos aquellos que no lo conozcáis y también permitiéndome la licencia de mencionar cómo aquí aparece el espíritu de la integración continua de nuevo en el sentido de que dentro de toda la parte de metodologías ágiles y sacar el mayor partido a nuestros equipos de desarrollo, que lo que tienen que centrarse es en desarrollar funcionalidad para el usuario final, se centra en eso, en que todo aquello que detectemos que debe repetirse muchas veces durante un desarrollo, como es integrar, como es probar, como es empaquetar, como es desplegar, es susceptible de ser automatizado y nos va a dar muchas mejoras en tiempos y en comodidad a lo largo de todo el ciclo de desarrollo en un determinado proyecto. En este caso, Gradle es una herramienta similar, bueno, que persigue el mismo objetivo que antes Maven y antes que el Ant, aunque presenta muchísimas mejoras en su arquitectura, que lo que permite es eliminar un poco ciertas restricciones que presentaban tanto Maven o Maven como Ant. ¿Qué ventajas supone Gradle frente a estos dos? Por un lado, un ciclo de vida algo más sencillo, ¿no? Bueno, Maven introducía un ciclo de vida más encorsetado, ¿no? Y en este caso, Gradle solo hace mención a tres pasos que nosotros luego podemos hacer crecer en tareas que pueden ser agrupadas también y que nos permite dar un poquito más de flexibilidad a la construcción de nuestros ciclos de vida de un modo más específico, ¿no? Para cada solución. Por otro lado, Gradle nos permite la reutilización de soluciones que hayamos desarrollado porque para toda la parte de gestión de dependencias, sobre todo para desarrollos Java en este caso, permite manejar repositorios ya existentes, como todos los repositorios Maven, los repositorios de Ivy para conseguir integrar esa gestión de dependencias con Ant e incluso carpetas locales. Y por otro lado, se sustituye la definición y la configuración de dependencias y de las acciones a realizar usando XML, como pasaba tanto en Maven como en Ant, y pasamos a definir ese scripting usando Groovy, un lenguaje que gracias a ser un lenguaje de código nos permite muchísima más flexibilidad para hacer unas estructuras y una lógica más compleja y más adaptable. Esto al final nos ha permitido ser la base perfecta para desarrollar este ciclo de vida de este gestor y automatizar el ciclo de vida de las aplicaciones móviles híbridas. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir y solventar las dos problemáticas que presentábamos anteriormente. una, allanar un poquito las deficiencias que presenta Apache Córdoba en cada sistema operativo de cada puesto de desarrollo, y por otro lado, también dar respuesta a que ese ciclo de vida sea repetible, incluyendo el empaquetado y la firma del paquete final, independientemente de la plataforma móvil nativa para la que estemos empaquetando. Basándonos en Gradle, nuestro desarrollo pasa a llamarse Hybrid Builder. ¿Hybrid por qué? Bueno, porque como comentaba Manuel al principio de este webinar, Hybrid es la plataforma en la que lleva AT-Sistemas trabajando mucho tiempo y que tiene varias partes. Una de ellas, precisamente, es este motor de construcción y empaquetado que persigue, pues, solventar estas problemáticas que están ya fuera de lo que sería el desarrollo concreto, sino ya más orientado a cerrar el ciclo de vida, de un modo sencillo. Por un lado, este Hybrid Builder entra dentro de lo que sería el empaquetado, pero un empaquetado optimizado. Hybrid permite el desarrollo usando CoffeeScript, y, aparte, este ciclo de vida lo que incluiría es esa compilación de CoffeeScript en código JavaScript, y, aparte, una optimización de CSS, imágenes, y la minimización y unificación del código JavaScript. Con el objetivo de que nuestro paquete sea lo más ligero y lo más óptimo posible, ya que vamos a una plataforma móvil destino que es exigente en el uso del espacio, de la memoria y demás. Aparte, Hybrid Builder nos permite encapsular Córdoba, como hemos comentado anteriormente, de forma que podamos crear el proyecto Córdoba y hacer el empaquetado sin necesidad de abrir los IDEs nativos necesarios para cada plataforma nativa. Estamos hablando de Eclipse, en este caso para Android, Xcode, en este caso para iOS, Visual Studio 2012 para Windows Phone, etc. La idea es automatizar basándonos en comandos que ofrecen cada una de estas plataformas o de estos IDEs para conseguir que podamos delegar este empaquetado en máquinas independientes, que ni siquiera necesitarán interfaz gráfica, para poder hacer ese empaquetado de manera independiente. Y una de las ventajas y de los objetivos que queremos cubrir es que este ciclo de vida de empaquetado se haga de un modo similar y basado en los mismos comandos. Repitiendo los mismos comandos y cambiando simplemente la plataforma de destino, el identificador de plataforma de destino, podemos repetir este empaquetado para generar el paquete con la misma aplicación híbrida, pero en las distintas plataformas nativas. Vamos a ver un poquito más de detalle de este ciclo de vida. En el inicio del desarrollo, dentro de las facilidades que pretendemos ofrecer con Hybrid, está en primer lugar un comando de este ciclo de vida inicial, que es el Workspace Init. ¿Qué nos permite eso? Nos permite la descarga de un boilerplate, una estructura de proyecto inicial, que nos habilita directamente a tener ya un proyecto donde tenemos preconfigurados, pues en este caso, que vamos a ver, pues una aplicación basada en Backbone, con sus templates, con sus vistas, un router muy sencillo, que ya está preparado para que comencemos directamente el desarrollo. Todo esto se despliega en una carpeta de fuentes que nosotros denominamos 3W-DEP, que es donde el equipo de desarrollo irá haciendo todos los cambios para ir avanzando en las funcionalidades. Desde este boilerplate podremos ya empezar a hacer lo que sería nuestro desarrollo y lo que tendríamos que hacer antes de enfrentarnos a cada plataforma nativa sería crear los proyectos de Córdoba para cada una de ellas. Icones y ello lo conseguiremos con unos comandos que hemos englobado con el prefijo de Córdoba, que son Córdoba Create y Córdoba Add. En este caso, si os fijáis, hemos denominado los comandos, los hemos prefijado, de un modo que permite separar o identificar como distintos subsistemas. Por un lado está Workspace, que hará referencia a nuestro espacio local de trabajo. Por otro lado tenemos Córdoba, que nos recuerda que esos comandos van a estar interactuando con la instalación de Córdoba que tengamos instalada. Y por último, Native, que ya hace referencia a que estamos ya trabajando contra una plataforma nativa concreta final. En este caso ya para el empaquetado. Una vez que estamos en el ciclo de desarrollo inicial, podremos hacer Create y ADD para crear los distintos proyectos Córdoba de una manera transparente y empezaremos nuestro desarrollo. Con Workspace.bill, una vez que tenemos un incremento de funcionalidad, un desarrollo que hemos testeado quizás en nuestro equipo local, pues empleando Ripple o empleando cualquier emulador, un navegador, etc., necesitaremos y querremos probarlo en los dispositivos finales. En ese caso, los comandos que tendremos que ejecutar son tres. Será el Workspace.bill, que lo que hará es hacer todo este ciclo de optimización, compilación de CoffeeScript en Javascript, si estamos usando CoffeeScript, optimización de CSS y demás. Córdoba Update lo que va a hacer es copiar toda esa parte optimizada al proyecto Córdoba a destino. En ese caso ya tendremos que estar especificando una plataforma en concreto. Y por último, haremos el comando de empaquetado, que es native.package. En ese también vamos a tener que especificar la plataforma a destino. El automatismo por debajo lo que hará será ejecutar los comandos necesarios en cada plataforma para conseguir el empaquetado. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que comentábamos en la problemática inicial, yo en un puesto de desarrollo Windows no puedo hacer un empaquetado IOS porque, para empezar, no tengo ni el sistema operativo SX ni el Xcode que me habilita todas las herramientas de desarrollo empaquetado para esa plataforma. Entonces, de esta manera, un desarrollador, si tuviese a su disposición una serie de máquinas virtuales, podría, en su puesto de desarrollo, sin preocuparse en exceso de los detalles nativos de cada plataforma, realizar todo el empaquetado para ir probando en los dispositivos, a ir detectando lo antes posible en el desarrollo para no tener trabajo perdido o tomar decisiones en tiempo del desarrollo de ciertas funcionalidades que pueden funcionar mejor o peor en cada terminal, pues ir reaccionando lo antes posible y haciendo los cambios pertinentes. ¿Qué valor añadido vemos en este ciclo de empaquetado? Bueno, principalmente, por un lado, que se encapsula Apache Córdoba. ¿Y esto qué nos permite? Pues, en algunos casos, hasta parchear ciertas instalaciones y versiones de Apache Córdoba para diversos sistemas operativos. Porque Apache Córdoba, como un desarrollo externo, en este caso, a nosotros, puede introducir una serie de diferencias de comportamiento, o errores o bugs, como toda plataforma de desarrollo y todo framework, que nosotros, en este caso, si son detectadas a tiempo, pues podemos encapsular e intentar corregir para que los equipos de desarrollo no se resientan frente a esos problemas. Y, sobre todo, también encapsularlo para ofrecer un uso, una pila de comandos que nos permita usarlos siempre de manera similar. No tenemos por qué saber que en Córdoba CLI primero tenemos que hacer el CREAT y luego el ADD, que en Windows realmente solo tenemos que hacer uno. En fin, nuestra idea es eliminar esa complejidad y que el desarrollador híbrido realmente se centre en el desarrollo de nuevas funcionalidades. En ese sentido, el segundo objetivo sería reducir esa especialización de perfiles nativos, esa especialización de conocimiento nativo durante el desarrollo. Y es reducirla porque podemos estar durante mucho tiempo en el desarrollo ya atacando a empaquetado nativo y probando en dispositivos, pero sin necesidad de tener un gran conocimiento en esas plataformas de destino. Un conocimiento que puede ser necesario en algún caso, en tiempos ya de despliegue real y demás, pero que durante el desarrollo no es necesario. Y, por último, y muy importante, es que habríamos completado uno de los prerequisitos de la integración continua, que es automatizar una construcción y un empaquetado. Con ese automatismo ya cubierto, podemos directamente incorporar los desarrollos híbridos a circuitos de integración continua. Y, como veremos luego en la demo, ver de una manera más clara, y si cabe, si no se tiene experiencia en desarrollo híbrido, como a partir de un único desarrollo, donde el código se aprovecha en un alto porcentaje, luego podemos generar varios paquetes nativos ante la entrega de una nueva funcionalidad. Bueno, como comentábamos, los prerequisitos para realizar la integración continua ante cualquier desarrollo son estos tres. Tenemos que tener una entrega continua de cambios por parte del equipo, que eso se cumpliría simplemente teniendo una buena gestión de un repositorio de código, de un SCM que nos permita esa entrega de código ordenada. Una gestión de dependencias, que en este caso, aunque quedaría un poco fuera de este webinar, sí que ataño, afecta al corazón de Hybrid, porque en este caso Hybrid sí que gestiona las dependencias combinando otros frameworks, las dependencias Javascript y demás, dentro de la propia ejecución de la aplicación. Y, por otro lado, la automatización de la construcción, que es el objetivo de este ciclo de empaquetado automático. De este modo, una vez que tenemos estos comandos Gradle, empleando Jenkins lo que vamos a hacer es establecer un empaquetado continuo, de forma que lo que aseguramos ahí, la ventaja que tenemos es que si tenemos un equipo de desarrollo de varias personas, no vamos a necesitar que cada uno de ellos tenga que disponer de un puesto de desarrollo multiplataforma. Ellos entregarán cambios con el entorno de desarrollo en el que estén más cómodos y lo que harán es esperar a que el ciclo de integración continua construya, pase las pruebas, haga todas las comprobaciones que nosotros queramos automatizar y, como resultado de esa construcción, lo que podremos obtener es el paquete, de hecho, los paquetes destino para cada plataforma nativa, que el desarrollador podrá descargar y ya instalar en cada uno de los dispositivos físicos finales. Porque, volvemos a hacer hincapié, que realmente los defectos, los problemas, los detalles de este tipo de desarrollos tenemos que verlo directamente sobre los dispositivos físicos. Bueno, y en este caso, dentro de la parte práctica, veremos que yo abriré un emulador, un emulador de Android, por la problemática de que, al ser un webinar, no puedo enseñaros lo que sería un terminal físico en este caso. Pero, bueno, os explicaré que ese ciclo de construcción es exactamente igual si tuviésemos un dispositivo físico conectado, en este caso. Bueno, ¿cómo sería una infraestructura de integración continua para este empaquetado? Tenemos que tener en cuenta que, basándonos, por ejemplo, en Jenkins, el funcionamiento será muy similar a cualquier estrategia de integración continua. El Jenkins central o el Jenkins maestro estará escuchando cambios ante el repositorio de código y lo que hará cuando detecte cambios es lanzar las construcciones, pero necesitará distintos agentes. ¿Y por qué? Bueno, por lo que habíamos comentado de que cada entorno, cada plataforma nativa a destino, lo que necesita es un sistema operativo concreto en ocasiones, como puede ser el caso de IOS con Mac OS X y de Windows Phone con Windows 8. Android y BlackBerry, en este caso, son más flexibles y permiten que máquinas Windows o máquinas Linux, en este caso, o máquinas OS X, también puedan, desde ellas, también pueda hacerse el ciclo de empaquetado. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tendríamos dos agentes o podríamos tener más, en este caso uno, basado en una máquina Mac en la que haremos la construcción y el empaquetado de los desarrollos IOS y de BlackBerry 10 y un agente ejecutando sobre Windows 8 en la que haremos la ejecución del empaquetado para Android y para Windows Phone. En el caso que vamos a mostraros, no tenemos el agente de Windows 8 disponible, por lo que veremos la construcción de Android, de IOS y de BlackBerry. Entonces, voy a pasar a mostraros un poquito los dos objetivos de la demo práctica para que podamos ponerle un poquito más de realidad y de cara al comportamiento y al uso de este ciclo de empaquetado, de esta plataforma de automatización del empaquetado. Por un lado, vamos a hacer el ciclo completo desde el inicio, que sería, bueno, pues, bajarnos un boilerplate, un proyecto tipo básico, y sobre él, hacer todo el ciclo de construcción, incluyendo la creación del proyecto de Córdoba para Android, en este caso, y finalmente, hacer el empaquetado e instalarlo en un emulador que tengo aquí disponible. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos esto en la realidad? Yo aquí tengo un directorio vacío y para empezar a trabajar con nuestro ciclo de empaquetado basado en Gradle, lo que vamos a hacer, como veíamos en la presentación, es emplear un repositorio de artefactos disponible que tenemos en AT-Sistemas, donde tenemos precisamente tanto el zip con ese boilerplate, con ese proyecto tipo, como un script Gradle que nos permite y nos habilita la ejecución de todo este ciclo de vida. ¿Precisamente para usar Gradle qué vamos a necesitar? Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es un fichero build.gradle que tenemos aquí en nuestra documentación interna y que lo que hace es apuntar a las rutas precisamente de ese repositorio Nexus disponible en AT-Sistemas para acceder a la versión que necesitemos del Hybrid Builder. En este caso, bueno, yo tengo aquí ya copiado esto y lo guardamos en build.gradle si os fijáis yo ya tengo disponible ahí ese fichero. A partir de ahí comenzaremos a ejecutar los comandos. Escribiremos Gradle para la ejecución de Gradle antepondremos HI que es como nuestro selector de las tareas concretas de Gradle dentro de nuestro propio ciclo de vida y como comentábamos antes empezaremos a establecer tanto subsistema y luego punto y el comando dentro de ese subsistema. En este caso el subsistema va a ser en nuestro workspace local. Un comando importante y que no os he mencionado es el de Check. Workspace Check nos va a habilitar comprobar si nuestro equipo de desarrollo si nuestro equipo de desarrollo local nuestro puesto está preparado tiene todos los prerequisitos o todas las dependencias necesarias para hacer un empaquetado para una plataforma concreta. En este caso vamos a hacer el chequeo para Android. ¿Qué nos dice la ejecución? Bueno, podéis ver que en color verde aparecerán todas aquellas dependencias que son necesarias tanto para hacer la construcción y la compilación si tuviésemos código CoffeeScript en Javascript y demás y luego todas las necesidades que tenemos en cuanto a la parte de empaquetado Android. Si alguna fallase tendríamos ahí una línea en rojo que nos indicaría la necesidad de hacer esa instalación. Bueno, vamos a empezar el desarrollo pues bajándonos un proyecto un proyecto llamado lo denominado proyecto base que lo que va a hacer es descargar un zip y descomprimirlo. Si os fijáis aquí se está haciendo mención a este zip que los tenemos versionados porque como toda plataforma de desarrollo y como toda estructura de proyecto pues vamos evolucionando y versionando para ir adaptándonos a este apasionante mundo del desarrollo móvil que también es un mundo que avanza muy muy rápido. Entonces, en este caso si abrimos nuestro ID de desarrollo vemos que este init lo que ha hecho ha sido generarnos una estructura en la que tenemos ya nuestro index.html nuestra carpeta app donde están en este caso una estructura inicial basada en backbone con el código en coffee en coffee script una serie de recursos donde tenemos todos los recursos iremos ubicando los recursos tanto de CSS imágenes y demás literales internacionalización una parte de test donde podremos introducir nuestros test unitarios o otro tipo de test y por último una carpeta vendor donde estarán las librerías las librerías finales de todos los frameworks que en este caso está usando este proyecto base entonces bueno como hemos mencionado nosotros siempre vamos a trabajar dentro de cuando usemos hybrid builder y hybrid vamos a usar trabajando una carpeta denominada www-dep que es donde nosotros haremos el desarrollo local si empleamos este comando workspace build lo que vamos a hacer es solicitar una una compilación bueno una compilación del código cofescript en javascript y luego una optimización de una unificación de todas las dependencias involucradas en nuestro proyecto que se van a unificar en un único fichero javascript y nos va a permitir que luego en ejecución pues la aplicación híbrida esté más optimizada si lo ejecutamos veremos la salida en este caso de RJS que está realizando todas las optimizaciones todas las unificaciones y demás de este proyecto base este es el paso que tarda un poquito más porque tiene que realizar bastantes adaptaciones y demás pero en este caso como el proyecto es pequeño veis que ha tardado apenas 25 segundos en este caso que está pasando pues que toda esta parte de código optimizado se ubica en un directorio intermedio denominado 3W que veis ahí donde se hacen ciertas adaptaciones que ya habilitan que se pueda ejecutar la aplicación ya con toda esa optimización que se ha establecido bueno esta sería la parte de Workspace local ¿qué tendremos que hacer ahora? bueno pues tendremos que preparar un proyecto Córdoba para cada una de nuestras plataformas destino esto tenemos que hacerlo una única vez para cada en cada desarrollo y en cada puesto de desarrollo en este caso como partimos de cero yo lo que voy a hacer es emplear este subsistema Córdoba y dentro del subsistema Córdoba el comando Create ¿qué tengo que pasarle a este comando? por un lado la plataforma destino que en este caso como hemos venido comentando es Android y vamos a establecer ya dos variables muy concretas que necesita Córdoba para los proyectos que es como se llama el proyecto que le vamos a llamar Webinar Hybrid vamos a llamarlo así y por último el paquete base que lo vamos a denominar por ejemplo como ATS Webinar esta ejecución va a hacer si si os fijáis aquí están pasando cosas porque el líder de desarrollo va dándose cuenta de que se crean una serie de estructuras dentro del sistema de ficheros que es la creación de este directorio Platforms donde iremos teniendo todos los proyectos nativos para cada una de las plataformas en este caso aquí tenemos Android Android por supuesto tiene dentro Assets 3W que es donde él espera encontrar todos los artefactos que forman parte de la aplicación de una aplicación híbrida para ejecutarlos pero en cada plataforma híbrida en cada plataforma nativa destino esta ubicación puede ser distinta y esto es uno de los puntos en los que empezamos a quitar complejidad nosotros sin saber nada de esto en principio lo que hacemos una vez que hemos hecho esta creación del proyecto Córdoba es directamente ya irnos a su sistema nativo porque ya estamos apuntando a una determinada operación nativa que ya no depende de Córdoba como podría ser hacer un empaquetado el comando para esto es package y tenemos aquí siempre en este caso cuando la operación pueda ser específica para cada plataforma nativa destino pues ese identificador de plataforma veréis en este caso que los que estéis familiarizados esta es la salida de empaquetado y de construcción de land interno que emplea Android para hacer los empaquetados Android ¿qué se ha generado con esto? dentro de una ruta concreta se ha generado el APK destino un añadido que hemos identificado o que hemos incluido este empaquetado lo tendremos aquí disponible tendremos aquí este APK al que se le agrega el nombre del proyecto y después guión de bug para especificar que es un paquete no firmado podremos coger directamente este APK y ya de la mejor manera que tengamos pues pasarlo al terminal para hacer las pruebas en el dispositivo físico un comando que por ahora tenemos disponible únicamente para Android es la ejecución o la instalación directa sobre el terminal sobre un terminal que tengamos conectado por USB al puesto de desarrollo este terminal puede ser un terminal físico o puede ser un emulador en este caso por restricciones de ser un webinar vamos a hacerlo en un emulador que yo tengo aquí entonces si os fijáis en este emulador por restricciones del tamaño voy a tener que mostraroslo así apaisado yo aquí tengo mi menú de aplicaciones y cuando haga la instalación pues veréis que me aparece mi nueva aplicación llamada con el nombre del proyecto la tendré aquí disponible para probar ¿qué comando tenemos que hacer en este caso? de nuevo es sobre el subsistema native y haremos native.install y volveremos a especificar la plataforma destino ¿cómo sé yo o cómo sabe en este caso el sistema de construcción que lo tiene que desplegar sobre ese emulador? bueno porque es el primer dispositivo dentro de ADB del gestor de dispositivos de Android el primero que detecte bueno también comentaros que este mientras se ejecuta este install vuelve por si acaso a realizar la tarea de empaquetado con lo cual tendremos toda esta traza de empaquetado y si os fijáis ahora lo que está haciendo es la tarea concreta de instalación que está cogiendo este APK que identificábamos anteriormente y lo está lanzando directamente en el emulador en este caso en el dispositivo conectado esto tarda nada ya está terminando y ahora mismo dentro del emulador si abrimos nuestro menú de aplicaciones ya tenemos aquí disponible nuestra nuestra aplicación si os fijáis con el con el nombre que le hemos dado al proyecto al proyecto Córdoba Webinar Hybrid y si la ejecutamos pues lo que tendremos es nuestro nuestro boilerplate no es bueno es simplemente una aplicación que nos permite una navegación muy sencilla y muy concreta usando Backbone y Backstack entre otros para que el equipo de desarrollo ante un proyecto pues ya tenga algo funcionando y que directamente pueda empezar a adaptar bueno simplemente para que veáis cuál sería el ciclo de construcción bueno el ciclo de desarrollo rápido yo lo que voy a hacer es un cambio de un literal para que veáis los tres comandos que tendríamos que ejecutar y ver los cambios en caliente dentro del terminal veis que aquí el título de esta vista es Hybrid yo voy a coger ese template y lo voy a modificar y vamos a hacer todos los comandos para que se vea simplemente me voy a ubicar aquí en mi www.deb donde comentábamos que es mi directorio de fuentes por así decirlo para mí y me voy a ir al directorio app donde tengo toda mi parte de lógica de mi aplicación localizo mis templates y en este caso abro este template html y lo que hago es modificar este literal guardaría tenemos guardado y lo que haríamos es ejecutar los comandos ante un incremento de funcionalidad es decir ya no tengo que preocuparme porque era el proyecto Córdoba sino que solo tengo que hacer tres sencillos pasos que son los siguientes como los hemos reproducido los vuelvo a recuperar en primer lugar tenemos que hacer el build workspace build que nos va en el caso de que estemos empleando CoffeeScript nos va a hacer toda la compilación en Javascript para dejarnos el proyecto optimizado y preparado luego haremos la parte un comando que no hemos visto antes que es un comando que va sobre Córdoba que lo que hace es actualizar estos cambios sobre el proyecto Córdoba a destino en este caso el proyecto Córdoba Android ¿cómo es este comando? bueno pues como es de Córdoba lo que haremos directamente es update y especificaremos la plataforma destino porque podríamos tener las tres plataformas entonces si tuviésemos más de una plataforma tendríamos que ejecutar este comando tantas veces como plataformas destino queramos probar perfecto y por último en este caso haríamos el comando ya nativo de instalación con el destino de plataforma Android mientras voy a salirme de la aplicación al fondo de escritorio ahora ya está instalando de nuevo en nuestro emulador que suele tardar pues eso ahora en esta aplicación tan pequeña pues del orden de 30-35 segundos y la abriremos para que bueno que podáis ver que realmente podemos estar probando muy de forma muy inmediata en un terminal en un emulador y en este caso si tuviésemos un terminal conectado en un terminal físico bueno localizamos nuestra aplicación bueno y ahí tenéis el literal cambiado ¿no? Hybrid Webinar este sería un poco el ciclo de vida en entorno local aquí simplemente os quiero matizar que estos comandos se ejecutarían exactamente igual si tuviésemos un puesto de desarrollo basado en Mac o en un OSX o en un puesto de desarrollo basado en un Ubuntu o en otro en otro sistema operativo Linux bueno y la segunda parte que quería poder presentaros era cómo podemos ver un ciclo de integración continua usando este ciclo de empaquetado ¿qué vamos a hacer en este caso? bueno nosotros tenemos un repositorio un repositorio Git en este caso basado en Stash y lo que vamos a hacer es una entrega de un cambio al que está respondiendo este trabajo de integración continua para que ante ese cambio recompilar reempaquetar para tres plataformas concretas que en este caso van a ser iOS Android y BlackBerry veis que tenemos aquí una serie de agentes uno es este nodo master y luego tendremos un nodo para hacer las construcciones Android y otro nodo que tiene un sistema operativo OSX entonces en este caso voy a usar un git bash que tengo aquí preparado simplemente para entregar un cambio ¿qué voy a hacer? bueno no me voy a no me voy a centrar mucho en esta parte yo lo que voy a hacer es un cambio en el readme que tenemos aquí en local imaginaos que yo aquí pongo un 3 simplemente es modificar un fichero voy a hacer un add de ese cambio que he hecho voy a hacer un commit también de ese cambio que he hecho voy a poner un mensaje muy sencillito y voy a hacer la entrega de cambios al repositorio al repositorio final al repositorio estás en la rama webinar bueno me pide mis credenciales y se entrega el cambio bueno tenemos en este caso puesto un disparo agresivo de ante cambios en este caso que va comprobando haciendo un polling cada minuto y en cuanto se detecte si os fijáis bueno pues se ha lanzado la construcción del trabajo de Jenkins que está precisamente escuchando las entregas de los equipos de desarrollo a esa rama precisamente de ese repositorio Git y va a empezar a solicitar construcciones quiero hacer hincapié aquí que bueno al ser una colaboración con el centro experto de integración continua nosotros tenemos más experiencia en Gradle que simplemente la que hemos aplicado para este para realizar este empaquetado este ciclo de construcción para aplicaciones móviles y esto ahora mismo lo que está ejecutando es un workflow un workflow que hemos en este caso diseñado nosotros mismos basado en Gradle también y que nos permite hacer una coreografía de pequeños trabajos de Jenkins parametrizados que se invocan sobre distintos agentes Jenkins y que van recopilando los resultados de la ejecución para ver si es exitoso o no en cada caso para al final conseguir compilar en este caso y empaquetar un mismo desarrollo con distintos agentes veis que aquí está solicitando la construcción la creación del proyecto Hybrid en OSX hará lo mismo en la parte de Android no sé si lo hemos podido ejecutarse ya y el ciclo que va haciendo es haciendo una coreografía de ejecuciones en los distintos agentes porque necesitamos que esas ejecuciones vayan en los agentes que están ejecutándose en sistemas operativos compatibles con el empaquetado nativo que queremos conseguir ahora en este caso está haciendo ya lo que sería la construcción IOS si os fijáis este es el lanzador este es el coreógrafo central que va haciendo la recopilación de los datos y este es los ejecutores que van ejecutando los distintos jobs concretos bueno no creo que tarde mucho más en este caso habéis visto el ciclo en local bueno pues algunas operaciones son algo costosas por ejemplo el empaquetado y firma en IOS de una IPA pues bueno tiene su tiene su su carga de procesado y tarda un poquito más si yo entro dentro de de esta ejecución pues él lo que está haciendo es si os fijáis tenemos la traza ¿no? pues vemos todo lo que va haciendo en cada caso como está esperando la ejecución de la construcción en IOS como ahora está lanzando la construcción en Android cosa que podemos ver también como comentábamos antes aquí en cómo los trabajos aparecen en las ejecuciones de cada gente y el objetivo luego será poder disponer de los resultados de una manera sencilla para todo aquel que quiera comprobar la ultimísima versión de desarrollo para cada uno de los de las plataformas nativas objetivo de este desarrollo entonces vamos a esperar simplemente la finalización del trabajo como veis ahí la duración media en este caso para este proyecto tan sencillito porque estamos también construyendo lo que sería un proyecto boilerplate muy básico muy básico son tres minutos no llega a cuatro minutos vamos a ver la consola para poder ver en este caso que está lanzando la construcción de de la parte de de BlackBerry todos estos estos identificadores corresponden a otros jobs como decíamos pequeños jobs que están ya parametrizados y configurados para hacer una determinada acción de forma que con un trabajo de coreografía pues nosotros podemos orquestar esos pequeños trabajitos Jenkins para conseguir lo que nosotros quedamos en cada ejecución bueno y aquí tenemos nuestro nuestro éxito y qué es lo importante en este caso bueno pues que cualquier persona del equipo de desarrollo podrá entrar en este job y fijaros que con un simple plugin de edición y de HTML para un poquito modificar este dashboard de un job de Jenkins tenemos directamente los empaquetados tenemos la IPA de ellos que podemos descargar directamente tenemos el APK en debug de Android y tenemos el punto bar de Blackberry veis aquí que son todos hiperenlaces al workspace de este job que ha ido recopilando todas las ejecuciones para que nosotros veis directamente podamos descargarnos esa IPA ya firmada con un en este caso la IPA la estamos firmando con nuestro certificado a nombre de AT-Sistemas donde bajo el cual tenemos dados de alta todos los dispositivos que nosotros tenemos para hacer las pruebas en nuestros desarrollos y en este caso es un poco lo que lo que os queríamos mostrar muchas gracias por vuestra atención y vamos a terminar simplemente viendo las conclusiones de qué conclusiones podemos sacar de este webinar de todo lo que hemos estado viendo podemos resumirlo que un desarrollo híbrido a pesar de que pueda optimizar costes reducir cierta complejidad aprovechar nuestros conocimientos de desarrollo web nunca puede olvidarse de que estamos yendo a plataformas nativas y que tenemos que tener en cuenta muchos detalles del desarrollo nativo cuál es el objetivo de este ciclo de empaquetado eliminar ese conocimiento pero sin olvidarse de él evidentemente todo esto orientado a que por experiencia es importantísimo probar y en especial en los desarrollos nativos en los desarrollos híbridos cada avance de funcionalidad en todas nuestras plataformas nativas destino es importantísimo para detectar lo antes posible posibles problemas o posibles diferencias de comportamiento a las que dar solución el ciclo de empaquetado está basado en gradel que ahora mismo es uno de los de los frenos de gestión de ciclo de vida más avanzados y nos ofrece una una serie de comandos que nos permiten ejecutar de forma repetible y siempre de la misma manera para todas las plataformas nativas destino y desde todos los sistemas operativos soportados por cada una de esas plataformas nativas de forma que el equipo de desarrollo en cada caso podría adaptarse a donde ellos existan más cómodos y se sientan más cómodos y finalmente para evitar precisamente que cada desarrollador tenga que tener un montón de máquinas virtuales o una serie de necesidades en su equipo local para hacer ese empaquetado podemos dar el paso muy directamente a un circuito de integración continuo que será el que se encargue de aprovechar los recursos de cada organización de esos equipos Mac esos equipos Android esos equipos Windows 8 que nos permitan solicitarle las ejecuciones del empaquetado de forma independiente y que podamos disponer de esos paquetes finales que han surgido después de la entrega de un cambio con lo cual tenemos la capacidad de estar probando las aplicaciones con los últimos cambios realizados por el equipo de desarrollo en cada caso bueno y para terminar nos gustaría ahora atender a todas las las preguntas que os hayan podido surgir y de nuevo pues daros daros las gracias por vuestra por vuestra asistencia y por vuestra atención muy bien Antonio David muchas gracias también a ti por esta magnífica demo la verdad es que me he quedado tremendamente sorprendido de la digamos sencillez y de la inmediatez con la que es posible hacer cosas que claro lo vemos aquí y parecen cuatro comandos pero estamos hablando de empaquetar una aplicación en N plataformas que es una operación que si no contamos con una herramienta así y con un entorno así de preparado pues perfectamente esto podría haber sido una mañana entera de trabajo como el que no quiere la cosa entonces esa es la potencia de todo lo que hemos visto hemos reducido una mañana de trabajo con un montón de problemas con un montón de obstáculos con incluso diversos perfiles diversas personas participando porque no todo el mundo tiene el conocimiento profundo ¿no? de las particularidades de cada una de esas plataformas pues reducimos esa mañana de trabajo en unos pocos minutos y además abstraemos por completo estas operaciones de las peculiaridades profundas de cada una de las plataformas nativas de destino magnífico vamos a ver unas cuantas preguntillas que nos han ido llegando a lo largo de la exposición y de la demo de Antonio David estáis a tiempo todavía de hacernos llegar cualquier pregunta o comentario que os haya podido surgir vamos a comenzar por esta que nos hace llegar José María que dice la solución híbrida que se ha presentado se basa en Apache Córdoba entonces ¿por qué usáis la herramienta de construcción basada en Gradle en lugar de lanzar directamente los comandos que ofrece Córdoba? bueno yo creo que justo lo acabamos más o menos de decir pero sí pero bueno para entrar en algo más de detalle precisamente es por nuestra experiencia en el uso de Córdoba y además en distintos sistemas operativos hemos apreciado que el comportamiento de Córdoba es diferente se comporta de manera ligeramente diferente en cada sistema operativo nuestro objetivo con este encasulamiento es unificar unificar el proceso para todos los sistemas operativos de forma que no tengamos comportamientos distintos en equipos Windows que en equipos Linux por ejemplo en equipos Unix en general entonces un poquito ese es el principal motivo muy bien mira tenemos otra pregunta que nos la hace llegar Paula dice ¿cuándo es necesario subir los fuentes de la aplicación nativa? de la aplicación nativa bueno imagino que es en el caso en que necesitemos algo de funcionalidad concreta o muy específica para una plataforma normalmente necesitaremos subir todo aquello todas aquellas configuraciones que nos permitan luego lidiar con el empaquetado nativo pero realmente no recomendamos subir esas características nativas siempre que estén dentro de ficheros de configuración sino que el sistema de construcción sea el que genere eso automáticamente estamos hablando de toda la parte de Córdoba que ya está más específica ya está generando y construyendo los proyectos nativos en el caso de la integración continua que hemos visto nuestro motor de integración continua cada agente lo que hace es reconstruir regenerar el proyecto Córdoba en cada plataforma cada vez que se ejecuta no se están subiendo esa configuración de los proyectos nativos al repositorio al repositorio de código muy bien nos preguntan también que pasa después de todo esto cuál es el canal de distribución de aplicaciones una vez ya compiladas y firmadas bueno eso es una pregunta es una pregunta interesante porque tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en tiempo de desarrollo no podemos subir a los markets oficiales cuando tengamos una aplicación que evidentemente ya está subida y que entra dentro del ciclo de actualizaciones podremos distribuirla desde los markets en este caso nosotros planteamos un canal de distribución interno por así decirlo de esas aplicaciones empresariales que permita notificarnos mediante una plataforma push pues a todos los dispositivos que tengamos en los que tengamos distribuidos esa aplicación la 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 aparición o la existencia de nuevos actualización esas actualizaciones de nuevas aplicaciones ¿cómo se hace esto? bueno podemos hacerlo usando un Apache podemos hacerlo usando un servidor Node el caso es que es cumplir todas las exigencias de protocolo que exige un dispositivo cuando va a instalarse una aplicación en el caso de ellos por ejemplo necesitaremos cumplir con lo que exige el protocolo de iTunes para poder colocar esa aplicación en un servidor web que presente los mimetipes y todas las configuraciones necesarias que hagan que el dispositivo reconozca eso como aplicación y que se pueda instalar de una manera directa eso para tiempo de desarrollo como comentamos para aplicaciones empresariales que tienen un canal o un alcance cerrado lo que nosotros proponemos esa plataforma de aplicaciones push que notificarían a todos los dispositivos de nuevas actualizaciones sería para llamarlo de algún modo con markets privados corporativos pregunto a raíz de esto me surge a mí la duda un sistema un MDM un sistema de gestión de dispositivos móviles sería también una alternativa para distribuir las aplicaciones si sería un exactamente tendríamos el MDM y la plataforma de notificaciones push que sería la que haría las veces de aviso y de descarga muy bien gracias nos pregunta José Muñoz nos dice ¿cómo se vincula el certificado propio de cada plataforma a Hybrid? bien es una pregunta interesante ¿dónde podemos configurar eso? pues precisamente en nuestro fichero de construcción Gradle se configuran aquí cada una de las plataformas tiene una serie de nuestro motor de construcción tiene unas variables concretas para cada plataforma y en el caso por ejemplo de IOS lo que hacemos es especificar tanto el certificado como el certificado de aprovisionamiento el perfil de provisioning que es el que nos identifica en qué dispositivos podremos desplegar esa aplicación en el caso de Blackberry tendremos también una variable que nos especifica ese certificado que ya puede ser el certificado de firma en tiempo de debug o el certificado final para poder instalar las aplicaciones pero se configuraría como comentábamos antes en este caso por ser algo que tiene que gestionar este ciclo de empaquetado lo gestionamos con variables directamente en nuestro script Gradle de construcción inicial Muy bien Héctor nos envía varias preguntas la primera de ellas es ¿utilizáis algún framework para el diseño de las vistas o plantillas de las apps como JQuery UI Send Touch etcétera ¿por qué ese concreto y no otro? Bien ahora mismo nosotros estamos planteando las aplicaciones con JQuery pero con frameworks de presentación basadas en plantillas como pueden ser en este caso lo diré para escritorio para que nos entendamos el de Twitter es Bootstrap pues este sistema estos framework de plantillas como Underscore como pueden ser bueno quería citaros más de uno Mostach y este tipo de frameworks que nos permiten hacer maquetado HTML que podamos pasar a un equipo de diseño es importante destacar que la usabilidad en las aplicaciones móviles es muy importante y que tendremos que disponer de un perfil preparado y capacitado para ese tiempo de diseño usabilidad y maquetación HTML que luego un desarrollador ya de front un desarrollador que ya tenga todos los conocimientos de desarrollo Javascript pueda darle vida por así decirlo empezar a consumir servicios del backend y demás pero por ahora nosotros partimos de esa base que es importante dejar ese espacio a los perfiles concretos para garantizar esa usabilidad en esa misma línea la siguiente pregunta de Héctor es ¿por qué habéis optado por Backbone JS y no Angular JS etcétera? Bueno es muy buena pregunta ahora mismo este boilerplate que os hemos presentado está basado en Backbone pero sí que tenemos ya disponibles otras pilas de arquitectura precisamente una basada en Angular y otra basada en Ember porque nosotros por nuestra filosofía como por cultura de empresa normalmente no nos ceñimos a una determinada tecnología o nos casamos con un determinado fabricante sino que siempre nos gusta poder dar respuesta a nuestros clientes en cada desarrollo de la manera más concreta posible Angular es bueno en unas ocasiones y nos permite hacer ciertas cosas de una manera más sencilla que Backbone frente a otras y viceversa entonces en cada caso nosotros siempre queremos disponer del conocimiento y recomendar a cada cliente a cada desarrollo pues qué stack qué framework de control de navegación en cliente usar para su problemática concreta bien además la siguiente pregunta de Héctor coincide con otra pregunta que nos envía también quien nos ha preguntado antes Paula que es qué tipo de licenciamiento tiene hybrid bueno nos preguntaba Paula cómo se puede conseguir hybrid es lo mismo es solo una herramienta de trabajo interno o tenéis previsto algún tipo de distribución hacia la comunidad de desarrolladores esa si me permite la voy a contestar yo directamente hybrid no es solo una herramienta de trabajo interno pero al mismo tiempo tampoco tenemos prevista su distribución de forma digamos libre abierta hacia la comunidad de desarrolladores hybrid es un producto comercial aunque tiene una particularidad es que no tiene un coste de licencia sino que nosotros lo distribuimos a nuestros clientes dentro de los servicios que les solemos prestar tanto puede ser de adaptación de la plataforma hybrid dentro de su arquitectura empresarial de desarrollo o pues en la generación y puesta en marcha de las primeras aplicaciones que desarrollan los clientes o que se desarrollan para los clientes es decir es software digamos comercial aunque en sí no tiene un coste de licencia una fórmula pues digamos novedosa que hemos buscado atendiendo pues a ciertas particularidades que tiene este mercado y teniendo en cuenta también la cultura de arte sistemas nosotros no somos un fabricante de software per se por tanto tampoco queremos vender software con un modelo digamos de licencia tradicional sino que hemos buscado esta fórmula que por otra parte está gustando mucho y son ya varias las empresas importantes marcas muy conocidas de este país que están utilizándolo en ese sentido si cualquiera de vosotros está interesado en adoptar hybrid como plataforma forma de desarrollo dentro de su empresa no dudéis en poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer de forma muy muy sencillita a través por ejemplo de la dirección marketing arroba t-sistemas.com y rápidamente pues os contestaremos y os daremos más información sobre cómo hacerlo bien yo creo que de momento no estamos recibiendo ninguna pregunta más así que casi vamos a dar ante mi davis si te parece esto por terminado solamente quiero aprovechar de forma un poco digamos oficiosa para decir una cosa que todavía no podemos confirmar del todo pero que bueno merece la pena que vayamos anunciando el próximo mes de junio vamos a tener un webinar relacionado muy específicamente con una cosa que está ahora muy en boga que es todo lo relacionado con el desarrollo para la plataforma nueva de blackberry es que blackberry ha sacado una serie de dispositivos nuevos el z10 el q10 pero que sobre todo eso blackberry 10 es un nuevo sistema operativo es un salto evolutivo tremendo el que ha hecho blackberry en su sistema operativo y en todos sus sistemas tanto también como su no solo el sistema operativo de los dispositivos sino el mdm el sistema de gestión de dispositivos móviles etcétera podréis ver pues que hay bueno un verdadero avance una modernización una confluencia de lo bueno ese gran sistema operativo que ha sido siempre blackberry para el entorno empresarial con todas las particularidades y todas las características que le pedimos ahora a un dispositivo para usarlo también en nuestra vida personal etcétera bueno pues en el mes de julio vamos a perdón junio junio no este mes de mayo sino el siguiente vamos a organizar un webinar en colaboración con blackberry con quien estamos pues ultimando detalles acerca de una colaboración más extensa y más intensa al mismo tiempo en ese webinar pues veremos pues muchas particularidades del nuevo sistema blackberry 10 del desarrollo para blackberry 10 y también de BES ¿no? el blackberry enterprise server es el sistema de gestión de dispositivos móviles bien como os digo nada más por nuestra parte muchas gracias a todos vosotros por estar ahí muchas gracias Antonio David por tu esfuerzo en esta magnífica demo y lo dicho si necesidades cualquier cosa por parte de Atresistemas estaremos encantados de atenderos en marketing arroba atresistemas.com gracias y hasta luego gracias gracias Gracias.